Hola nuevamente a todos los seguidores de Fútbol Gold TV, el día de hoy les traemos un nuevo video informativo, pero no sin antes preguntarles, ustedes cuáles creen que serán las nuevas incorporaciones del conjunto de Leverton para la temporada 2021-2022, los leemos. Pero ahora sí, sin más preámbulos, iniciemos con la información. Bueno, el día de hoy les traemos una recomendación, es nuestra empresa aliada Miquima MDF, una gran empresa especializada en la creación de cuadros en madera MDF con luz LED, totalmente personalizados. Tienen su Instagram, ¿qué esperan? ¡Vayan! Carlo Ancelotti fue claro respecto al estado físico de James. El volante colombiano no pudo jugar contra el Aston Villa por una lesión en el calentamiento. Las alarmas se encendieron en territorio colombiano con la inesperada lesión de James Rodríguez en la previa del duelo entre el Leverton y el Aston Villa. El colombiano estaba planillado como titular en Goodison Park, pero una molestia en su pantorrilla le impidió ser inicialista. Recordemos que su equipo terminó perdiendo por 1-2 y complicó su clasificación a competiciones europeas. En diálogo con medios oficiales del club, Carlo Ancelotti aseguró que su jugador estrella no tuvo un gran problema y en este orden de ideas tomó la decisión de no forzarlo contra el Aston Villa para no correr riesgos. Para tranquilidad de los aficionados, el italiano confirmó que James jugará el próximo partido. Es decir que regresará para el duelo frente al West Ham en Londres, justamente un rival directo en la lucha por un cupo a competiciones europeas. Así las cosas, los Toffees contarían con su once de gala para disputar uno de los partidos más importantes de la temporada. Con 52 puntos y un partido menos, actualmente están a seis unidades de la Europa League y a nueve de la Champions. Campeones. Carlo Ancelotti quiere tener a todas las estrellas en su Everton. Gareth Bale sería Toffi. El entrenador italiano dirigió al atacante galés en el Real Madrid junto a James Rodríguez y se suma a la lista de deseos para el equipo inglés. Everton sin duda alguna quiere reforzarse al mejor nivel de Europa para la siguiente temporada. Se habló primero de Philippe Coutinho, quien milita en el Barcelona, y ahora se sumó Gareth Bale a la conversación. Y es que Carlo Ancelotti conoce muy bien al atacante galés, ya que lo dirigió durante su estancia en el Real Madrid, donde también estuvo James. El entrenador italiano trataría de convencer al jugador para reencontrarse de nuevo en los Toffees. Así lo aseguraron en el programa El Chiringuito, de España, en las últimas horas, y cuando ya se acerca el próximo mercado de transferencias en Europa. Ancelotti quiere a Bale para el Everton. Indicó el programa en su cuenta de Twitter. Además, también se conoció que el club estaría interesado en un guardameta que milita en uno de los equipos más grandes de Europa. Carlo Ancelotti quiere mejorar su plantilla para pelear los puestos altos de la liga inglesa. Según reconoció nuestro equipo editorial, el Everton podría hacer una propuesta al portero de la Juventus, Cessny. Los Toffees también podrían decidir pagar el sueldo del portero polaco, pero no ofrecerían más de 10 millones de euros a la Juventus. Publicó Tutoyuve.com. De momento, el equipo de Liverpool marcha en la octava casilla de la Premier League y aún tiene esperanzas de meterse en los puestos de competiciones europeas para la siguiente campaña. Visitará al West Ham este domingo a las 10.30 am, hora colombiana. Agüero, compañero de James y Mina en el Everton. Según el Daily Star, el equipo de Liverpool entraría en la carrera por fichar al delantero argentino para la próxima temporada. El Everton busca reforzar su plantilla de cara a la nueva temporada de la Premier. Pese a los múltiples fichajes antes de iniciar la campaña 2020-2021, incluyendo a James Rodríguez, los Toffees quieren incrementar su potencial en ataque. Según el medio inglés Daily Star, el equipo entraría en la disputa por fichar a Sergio Agüero. El delantero argentino dejará el Manchester City al final de la temporada y varios clubes suenan para contratarlo. El Chelsea, Tottenham, Leeds, Barcelona e Inter de Milán son algunos de los aspirantes a llevarse al Kun. Si bien el salario de 240.000 libras esterlinas a la semana es casi imposible para el Everton, le han informado a los asesores del exjugador del Atlético de Madrid que cubrirán cualquier déficit salarial con una tarifa de fichaje significativa, asegura el medio. El goleador histórico del City ha marcado 182 goles en 272 apariciones por Premier League. A sus 32 años decidió ponerle fin a su etapa en Manchester, pero su calidad es innegable y puede ser una carta importante en ataque para cualquier club. Además de esto, el equipo de James y Jerry Mina fue vinculado en los últimos días con el exjugador del Liverpool, Philippe Coutinho, como opción para reforzar el equipo. El jugador del Barcelona no pasa por su mejor momento, ya que las lesiones lo han alejado de las canchas desde diciembre de 2020, pero los Tuffies esperan que se recupere para intentar ficharlo. El Everton, octavo en la Premier League con 52 puntos, espera su próximo partido donde enfrentará al West Ham por la fecha 35 en el Estadio Olímpico de Londres. ¿Y ustedes qué creen? ¿Ancelotti podrá hacerse con este Dream Team de jugadores de la Premier League? Los leemos. Y bien a todos los seguidores de Fútbol Gold TV, hasta aquí llegamos en un nuevo video informativo. Esperamos que haya sido de su total agrado y si así lo fue, nos lo demuestren con un gran like, una suscripción, además de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los videos, además de los directos que estaremos realizando en este canal. En los comentarios podrían decirnos si creen que Carlo Ancelotti podrá hacer estas incorporaciones o al menos algunas de ellas de los ya mencionados Coutinho, Gareth Bale o el Kun Agüero. Los leemos. Sin más que añadir, nosotros nos vamos y nos escuchamos en la próxima.